Receta de hoy, hacemos panzotis, rellenos de ricota y con un estofado a base de podo. Separamos. Vas a realizar una masa clásica de pasta que podés jugar un poco con los colores y vas tiñendo lo que es la masa clásica con un poco de pimentón, extracto, cacao, lo que quieras. Es decir, masa clásica y apartás después lo que te puede servir para estampar la masa. Por otro lado, el relleno va a ser la mezcla solamente de ricota, ajo, ralladura de limón y huevo, sal, pimienta y ahí reservás. Y la vedette del plato, cual es el estofado de pollo. Sellás el pollo, agregás las hortalizas, salsa de tomate y le vas a dar tiempo de cocción hasta que se pueda despegar la carne del hueso. Receta del día de hoy, que no te podés perder, estos panzotis increíbles. Receta del día de hoy, que no te podés perder, estos panzotis increíbles. Receta del día de hoy, que no te podés perder, estos panzotis increíbles.